Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidas a mi canal. En el video de hoy les voy a mostrar un regalito para nuestras madres, que viene perfecto para el Día de la Madre. Obviamente no es solo para las madres, puede ser para cualquier ocasión, para quien quieras, que le pueda llegar a gustar. Pero bueno, como venía el Día de la Madre, dije, para las mamás puede ser perfecto. Es facilísimo hacer y baratísimo, pero baratísimo. No se olviden de comentar y compartirlo. En un tazón pon una taza de sal Epsom. Tiene que ser sí o sí esta sal, no puede ser otra porque tiene las propiedades perfectas para quitar dolores, eliminar olores y suavizar la piel. Yo la compré en una tienda naturista y es muy barata. Con una cuchara rompe los cúmulos tratando de que la sal quede lo más suelta posible. Y en un frasquito lindo llénalo hasta la mitad. Ponle tres gotas de aceite esencial de limón. Compra de los que se pueden usar en el cuerpo. Cierra el frasquito y mezcla todo muy bien. Solo mezcla, mezcla y mezcla. Luego llénalo completamente y agrégale otras tres gotas, pero de aceite esencial de menta. Y simplemente sigue mezclando, mezclando y mezclando. Si quieres, agrégale media cucharadita de menta molida para darle onda y que no quede todo blanco pleno de la sal. Y ya está lista la sal de baño de menta y limón. Un súper desintoxicante corporal. Para este, también llena el frasquito hasta la mitad con la sal y agrégale tres gotas de aceite esencial de canela. Ponle media cucharadita de canela molida de la que venden en el súper y mézclalo súper bien. Luego llénalo completamente y añádele otras tres gotas de aceite esencial. Mezclalo súper bien. El secreto de estas sales es que quede todo súper bien mezclado. ¿Viste qué lindas que van quedando? Pero acá no termina. Tienes que darle más onda al regalo, por supuesto. Ponle un cordoncito con una etiqueta linda para marcarlo y así lo decoras para que se vea mucho más especial. Para usarlos, solo tienen que agregar un puñado a la bañera con agua caliente y a relajarse. Se tienen que conservar en un lugar fresco y seco durante dos semanas. Después de ese tiempo, no usarlas más y desechar el producto por más que haya sobrado. Pero puedes ofrecerte hacerle más si quieres y así reutilizas los frasquitos. ¿Quedaron lindos, no? Si les gustaron, no se olviden de dejarme el comentario y compartir el video. Bueno chicas, y eso fue todo por ahora. Espero que les haya encantado, fascinado el video. Espero que le hagan este regalo a sus mamás porque realmente les va a encantar. Yo lo sé. Les mando un beso gigante. Gracias por verme. Nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse a mi canal, darme un like en el video, otro en Facebook, de comentar y compartir. Muchos besos, las quiero un montón y nos vemos la próxima. Chao.